En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Bueno, hombre de Aries en el amor, estás un poco pesimista en cuanto a tu relación sentimental, pero con eso lo único que vas a lograr es ahuyentar a quien te acompaña en el amor, porque no estimas todo el cariño que te brindan, la ternura, estás medio complicado tú, no la otra persona. Esto se puede arreglar, siempre y cuando tú reconozcas todos los valores que hay en la pareja. Es la única manera de que puedas tú tener una vida más tranquila, más sosegada. La mujer de Aries en el amor. A ver, mujer de Aries, estás actuando con mucha prudencia, con mucho tino, y eso te va a ayudar mucho en el futuro porque no están llevando la relación como tú quisieras. La otra parte está, digamos, en silencio, poco comunicativo, y eso te molesta, te fastidia, y sobre todo te sobresalta porque no sabes qué hacer, no sabes de qué se trata, qué es lo que lo tiene en ese estado de aislamiento. Pero las cosas se van a arreglar. En lo laboral. Una muy buena semana para Aries en lo laboral. Le van a hablar de un ascenso. Lo tenían en mente hace mucho tiempo, otorgarles ese ascenso, pero por cuestiones económicas no se pudo dar. Entonces no es que de la noche a la mañana han decidido favorecerte con un incremento en tu sueldo. Y tú, por supuesto, que vas a estar muy contento, ¿no? Y te vas a sentir halagado y con ánimo de seguir luchando y de seguir ofreciendo todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Gracias por acompañarme.